Las Vegas es un lugar donde todo puede pasar, como por ejemplo una zona de juegos de equipos pesados. ¿Alguna vez soñaste con manejar una excavadora? Este es el lugar para cumplir tu sueño. Hacia las afueras de la ciudad de Las Vegas se encuentra Dictes. Y es una compañía que te enseña a manejar equipos por diversión. Excavadoras desde 25 dólares para niños y hasta sesiones de 30 minutos donde usas una excavadora para destrozar autos. También tiene clases certificadas para aquellos que quieran aprender y trabajar con estas máquinas.